La iniciativa de la Dirección Sectorial de Relaciones Internacionales de CODICEN y en el marco de todo el proceso de transformación educativa se está llevando a cabo en las 19 capitales departamentales en esta semana lo que es juntar a los diferentes centros educativos de enseñanza secundaria y de la educación técnico profesional, la UTU, a delegados de las instituciones que trabajaron durante dos meses en diferentes temas que tienen que ver con el que hacer ciudadano, sea el tema género, sea el tema sostenibilidad del medio ambiente educación y trabajo, juventud y trabajo, lo que es la inclusión educativa y en general temas que afectan al diario vivir, siendo los jóvenes los verdaderos protagonistas de este proceso. Ellos trabajaron en sus centros educativos y hoy estamos cumpliendo acá con el agradecimiento específico a la Junta Departamental por prestarnos sus instalaciones donde los jóvenes se sienten protagonistas de todo lo que tienen para proponer para debatir sobre esos temas. Luego, ahora están en comisiones en la mañana, en la tarde van a trabajar en plenario, van a emitir declaraciones sobre los diferentes ejes temáticos y a su vez van a elegir representantes de esa instancia regional que se va a cumplir en salto para posteriormente concurrir al encuentro nacional para elegir los delegados que van a participar en el año 2026 en Brasil, en lo que va a ser el Parlamento Juvenil del Mercosur. De la capital departamental, también de Guichón, de Quebracho y de Chapicuí, a los cuales realmente hay que felicitar en un día tan frío como el de hoy, haber madrugado y estar trabajando, como ustedes van a ver en las tomas, con gran dedicación, con gran sentimiento de pertenencia a lo que están haciendo, demostrando responsabilidad y también en esa unión entre diferentes estudiantes que no se conocen para poder trabajar en equipo.